Y para comenzar esta sesión inaugural, tiene la palabra don Enrique Huelva, vicerector de la Universidad de Brasilia. Buen día a todas y a todos, quiero agradecer al magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández por la excelente acogida que recibimos, que nos acogió con un fuerte abrazo, simbolizado por este conjunto impresionante de palmeiras. Que realmente es como unos brazos que nos acolhem y ya estoy intuiendo que será un absoluto suceso este encuentro aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elti. Brevemente, sobre la escolha del tema, creo que es un tema muy pertinente para pensarmos, refletirnos, y este es el convite que la Universidad entiende lo que hace, refletirnos sobre los desafíos de las universidades, de nuestras, que integran nuestro grupo, el Grupo Tordesillas, pero de una forma general de todas las universidades del mundo. Este es el duplo desafío de no apenas producirnos ciencia, conocimiento, cultura y arte que responda a los grandes desafíos del momento, de la sociedad global. Nos vivenciamos esto de una forma muy directa en la pandemia, la pandemia que nos separó por más de dos años. Este no es apenas un encuentro del Grupo Tordesillas, es un reencontro del Grupo Tordesillas y de los amigos y amigas que componen este grupo. Estas universidades amigas que componen este grupo Tordesillas y de los desafíos que nos vivenciamos de una forma directa y muy intensa, muy grave en estos dos últimos años. Creo que las universidades del mundo entero, nuestros países, España, Portugal y Brasil, tuvieron un papel fundamental, tanto a nivel científico, en dar una respuesta a estos desafíos nuevos que la humanidad experimentó y sufrió, sino también de dar una respuesta en el sentido de conscientizar la opinión pública, conscientizar las políticas de Estado en el sentido adecuado, en el sentido de tener una respuesta solidaria para superar este momento de crisis aguda en la humanidad. Este duplo desafío, este paradoxo se coloca en ese sentido también, no apenas de crear tecnologías, crear conocimiento que enfrenten estos graves problemas, una crisis climática, los problemas migratorios, los problemas alimentarios que de una forma clara están surgiendo también en el mundo, pero, paradoxalmente, de explicar también de explicar cuánto que eso es necesario, de combatir este movimiento que se manifesta en estas tendencias negacionistas en muchos ámbitos, en muchos países, y que preocupan de una forma muy grave las posibilidades de enfrentamiento que la sociedad tiene a estas crisis. Yo do como ejemplo, la baja adhesión a programas de vacunación en muchas partes del mundo, el Brasil es un ejemplo de eso, con la vuelta de vacunas que pensábamos que estaban erradicadas. Entonces, este desafío se coloca también para nuestras universidades, y un desafío que como el tema aquí es muy bien escogido por la universidad, por el grupo Tordesillas, por el grupo Tordesillas, pasa por explicar eso a la sociedad, por tener una mayor divulgación, una mayor socialización de los conocimientos científicos generados por nuestras instituciones. En el sentido de que también parabenizo, nuevamente, por la escolha del tema. Ya finalizando, para no me alongar mucho, nosotros somos, seremos los próximos a tener la honra de acoger el encuentro. Estaba hablando ontem para algunos de los reitores, no sé qué voy a contar para ustedes. Nosotros tenemos 62 años de existencia de la ciudad, Brasil, y 60 de la universidad. Nosotros no tenemos 2.500 años para explicar, pero, en fin, vamos a acogerlos también, como ellos ya están nos acogiendo, con un fuerte abrazo fraterno a todas las instituciones aquí presentes. Entonces, tengamos un fructífero encuentro intenso en este día y medio que nos aguarda. Muchas gracias, muchas gracias más de una vez al rector de la Universidad de Elche. Gracias a todos. Muchas gracias. Y a continuación, cedo la palabra a doña Cecilia María Pereira, vice-rectora de la Universidad de Lisboa. Excelentísimo señor profesor Juan José Ruiz Martínez, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, anfitrián de este encontro, excelentísimos señores reitores y vice-reitores de la Universidad de Brasil, Portugal y Espanha, minhas señoras y mis señores. Yo renovo también los votos de buenas vindas a todos los participantes del 21º encuentro de reitores del Grupo de Tordesilhas y transmito, naturalmente, los cumprimientos institucionales del rector de la Universidad de Lisboa, el profesor Luis Ferreira, que aquí represento. En mi estrella, a encuentros del Grupo de Tordesilhas, es con mucho gusto que vajo el tema de la ciencia abierta, un paso para el conocimiento accesible, global y democrático con este protagonismo, claramente en reconocimiento de la relevancia y de la actualidad para la ciencia en el mundo entero. El gobierno portugués y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ensino Superior, hay mucho que definieron como prioridad el compromiso de la ciencia con los principios y prácticas de la ciencia abierta, estando empenados, primero en la elaboración y ahora más recientemente, en la implementación de una política nacional de ciencia abierta, asciente en el enunciado de que el conocimiento es de todos y para todos. Este concepto de abertura, que es tan familiar a la gran mayoría de los científicos, como yo propia, para quien la ciencia es por omisión abierta, permite aumentar a partilha del conocimiento entre la comunidad científica, la sociedad y las empresas, permitiendo, de esta forma, ampliar el conocimiento y el impacto social y económico de la ciencia. Pero la ciencia abierta es más que la disponibilidad en acceso abierto de datos de publicaciones. Es la abertura del proceso científico en cuanto todo, reforzando el concepto de responsabilidad social científica. La implementación de una práctica de ciencia abierta es también generadora de múltiples oportunidades de inovación, permitiendo impulsionar el desarrollo de productos, servicios, negocios y empresas. De parte de la Universidad de Lisboa, claramente reafirmamos el compromiso firme con estos mismos principios, así como el camino convicto para su implementación. Apelar al pasado como forma de compreender el presente y planear el futuro, hace nos deparar con los enseñamientos recientes de la pandemia, que ofrecen, de facto, una oportunidad única para compreender la forma como el sistema científico y tecnológico puede dar respostas a las mayores dificultades que la humanidad enfrenta. La colaboración entre universidades, empresas y ciudadanos, bien como la coordinación de esfuerzos y el trabajo conjunto, es crucial para encontrar soluciones innovadoras. Las personas y las redes de personas, las oportunidades de diálogo y la comunicación abierta serán siempre motores de colaboración y de progreso, así como facilitadores del alineamiento de investigación académica con las necesidades de las empresas y de los ciudadanos en un proceso de inovación abierta. Yo regreso ahora al inicio de esta breve intervención, en mi primer contacto con el Grupo de Tordesilhas, para reafirmar el gusto con que tomo conocimiento de las actividades de esta red académica de universidades de Brasil, Portugal y España, que promueven la colaboración entre las universidades de los tres países en el domínio de la ciencia y tecnología, con destaque para la cooperación científica y educacional, como un elemento-chave para el papel que las instituciones académicas desempeñan en el mundo moderno. Me refiero en particular a los colegios doutorales de Tordesilhas y al programa de bolsas Fundación Carolina, que en esta fase pós-pandémica y de retoma de actividades a los más diversos niveles, ganarán, ciertamente, otro dinamismo. Por fin, precisamos más que nunca de la poesía y del lirismo de Chico Buarque cuando dice «Sei que hay léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar, sé que es preciso, pá, navegar, navegar». Un excelente encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cedo ahora la palabra a don Benedito Fonseca, vicerrector de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Buen día a todas y todos. Quería agradecer inicialmente al rector José Raíz, aquí de la Universidad Miguel Hernández, aproveitando para agradecer a estadía, el acolhimiento, también saludar aquí los demás reitores, vice-reitores, vice-reitores, vice-reitoras, las universidades portuguesas, brasileñas, españolas. Un especial aquí a Carolina, por la siempre presteza. Saludar también mis colegas de UNIRIO, el profesor Luis Pedro Sánchez de Ujutuca, a Sónia y a Teresa Tonini, que van coordenar también el colegio doutorado de enfermación. Enfim, agradecer a todos, a acolhida, agradecer aquí las palabras proferidas por la profesora Cecilia. Y decirle lo siguiente, nosotros tuvimos un periodo complejo de pandemia, y estamos retomando ahora, y el tema me parece bastante interesante, porque él aproveita los enseñamientos de esta pandemia, tanto en la definición de prioridades, cuanto en la cuestión de contenido y de disseminao de información. La pandemia nos fue bastante drástica, pero también nos trouxe conocimiento, nos trouxe la posibilidad de transaccionar informaciones, de procurar nuevos caminos. Yo mismo, personalmente, soy fruto de eso. Ficé 50 días internado, 15 días entubado, y sobreviví, gracias a la ciencia. No fue por otra razón. Y, por tanto, sé el valor que tuvo y que tiene esta ciencia y esta posibilidad de nosotros, como humanidad, nos refazer y procurar soluciones el tiempo todo. Al mismo tiempo, nos enseñó a como compartir informaciones, encontros, ideas, a partir de la internet, a partir de las nuevas tecnologías y mecanismos de difusión y troca de conocimiento. Entonces, creo que tenemos que aproveitar eso. Nosotros tenemos que tener ciencias abiertas, sí, y un tráfego de información bastante facilitado para que eso pueda fluir y contribuir para todos nosotros. Y yo acredito que la escena del tema fue muy feliz y que va a traer nuevos horizontes para este grupo, que tengo certeza que va cada vez más contribuir para la producción de conocimiento y para la difusión de conocimiento. Entonces, quiero saludar a todos, desejar a todos un buen encuentro y buenas investigaciones de aquí para frente, y más una vez agradecer a todos aquí presentes, y en especial a la Universidad de Elche, que ha sido bastante acolhedora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguidamente tiene la palabra don Antonio Largo, rector magnífico de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, rector. Buenos días, buen día a todas y a todos. En nombre de la Universidad de Valladolid, a la que tengo el honor de representar y en la que se ubica la Secretaría Ejecutiva Permanente y la Coordinación Española del Grupo Tordesillas, quiero agradecerles a todos los asistentes al XXI Encuentro, su amabilidad al acompañarnos tras dos años, que podríamos definir como un paréntesis en lo que se refiere a nuestras reuniones anuales. Muchas gracias a todas y a todos por hacer el esfuerzo de venir, de retomar la actividad presencial, las reuniones del Grupo Tordesillas. Y, por supuesto, muy especialmente, quería agradecer a la Universidad Miguel Hernández, personificada en su rector, querido José, José Ruiz Martínez, en calidad de presidente del Grupo Tordesillas, su disposición para ejercer de anfitrión de este encuentro. Y no puedo dejar de mencionar a todo el equipo de la Universidad Miguel Hernández por toda la atención y el cariño que nos están dispensando durante estos días y que nos hacen mucho más fáciles a todos el desarrollo de las actividades. Muchas gracias, de verdad. Estoy seguro de que el programa confeccionado en torno a ciencia abierta despertará el interés de todos nosotros. Y, como siempre ocurre cuando nos reunimos, no solo el intercambio académico, el intercambio institucional, también el intercambio y el contacto personal entre los representantes de las diferentes universidades presentes de Brasil, Portugal y España, será muy fructífero. Además, estamos en un entorno privilegiado. Tenemos el placer de disfrutar de una ciudad especial de Elche que nos acoge en este encuentro y que hemos tenido la oportunidad de conocer de la mano de nuestros anfitriones. Deseo que este encuentro transcurra exitosamente y que se estrechen los vínculos que ya existen entre todas las personas y las instituciones que hoy conformamos el Grupo Tordesillas. Estos encuentros entiendo que son clave para poder reforzar nuestros lazos y generar nuevas sinergias. De esta forma, seguiremos dando pasos hacia el futuro desde el diálogo, el intercambio y la colaboración entre nuestras instituciones. Y con esta mirada hacia el futuro, pues me gustaría, para no extenderme demasiado, finalmente, emplazarles a todos ustedes a volver a reunirnos en el 2023 en la sede de la futura presidencia, la Universidad de Brasilia, que, como nos decía ayer el alcalde, que Elche es una ciudad de contrastes, pues también el Grupo Tordesillas es un ámbito, un entorno de contrastes y vamos a pasar de una ciudad muy especial como Elche a otra, no menos especial, con una singularidad diferente, joven, dinámica y seguro que va a ser muy atractiva y sugerente para celebrar también un exitoso encuentro del Grupo Tordesillas. Así que espero, sin más, que disfrutemos todos de este encuentro actual en Elche y que surjan ideas y nuevos retos de trabajo de cara al futuro. Les deseo a todos un feliz y exitoso encuentro. Muchas gracias. Y por mi parte y a continuación quiero agradecer una vez más y saludar también una vez más a todos los asistentes a esta reunión y a todos los miembros de la red y por supuesto a todos los miembros de la mesa. Muchas gracias a todos. Durante este año, durante este año del 22, la UNESIA Miguel Hernández del Che celebra, ha estado celebrando su 25 aniversario. Un hecho que nos llena de orgullo pues muchos de nosotros fuimos en realidad pioneros y pioneras de la UNESIA y sentimos este proyecto en primera persona. La UNESIA ha experimentado una gran transformación e importantes avances en sólo cinco lustros de vida. Nosotros hemos madurado y hemos envejecido, por supuesto, pero la UNESIA Miguel Hernández se mantiene como una UNESIA joven, dinámica, emprendedora, pujante y llena de vitalidad como lo demuestran los resultados que avalan una posición muy relevante en la mayoría de rankings tanto nacionales como internacionales. Tenemos la UMH una vocación internacional grande y una vocación solidaria. Son múltiples los proyectos de investigación y docentes que se desarrollan fuera de nuestras fronteras. Como es lógico, desarrollamos también una intensa actividad de colaboración internacional en el ámbito europeo a través de los distintos subprogramas del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Por otra parte, también colaboramos con una gran cantidad, un gran número de países de América y también de África prestando una especial atención a Ruanda, país que recientemente hemos visitado y en el que hemos localizado desde hace más de 10 años lo que hemos venido en llamar nuestro quinto campus, el campus de Ruanda. Entre todos estos proyectos internacionales, sin duda alguna, nuestra unión a la Real Academia de Universidades que compone el Grupo Tor de Sillas y que tuvo lugar durante el 17º Encuentro de Rectores en la Universidad Federal de Pernambuco, Recife en noviembre de 2016, esto, lógicamente, ha supuesto la consolidación de nuestra cooperación con varios de nuestros socios en Portugal y en Brasil, así como un incremento de nuestra visibilidad y proyección en este ámbito. Al igual que en nuestra universidad, el Grupo Tor de Sillas también mantiene un espíritu joven y pujante propio de sus 22 años de existencia. Este nuevo encuentro que hemos referido ya, XXI de Rectores, se abre ante nosotros como una gran oportunidad, ya se ha comentado, pero quiero remarcarlo, para seguir avanzando en la alianza de internacionalización ibero-basileña de nuestras instituciones en tiempos de pospandemia, recuperando la presencialidad y ofreciendo a nuestros visitantes, nuestro campus y nuestro privilegiado entorno mediterráneo como punto de encuentro para lo que esperamos sea una discusión científica necesaria, comprometida, democrática y de excelencia. Esperamos estar a la altura de nuestros distinguidos visitantes sirviendo de punto de encuentro y cooperación entre los integrantes de las delegaciones de las 55 universidades brasileñas portuguesas y españolas integrantes de este grupo. A través del lema de este encuentro, Ciencia Abierta, un paso hacia el conocimiento accesible, global y democrático, pretendemos habilitar un foro de discusión sobre la promoción de una ciencia abierta realmente, inclusiva y transformadora en la que los conocimientos científicos sean realmente accesibles y sean reutilizables por todos, impulsando al mismo tiempo la cooperación internacional. Estamos convencidos de que así podemos contribuir a sensibilizar a la sociedad, algo importantísimo todavía hoy en día, sensibilizar a la sociedad sobre el papel de las universidades, contribuir a disminuir la desigualdad entre las diferentes sociedades y debilitar las barreras del conocimiento en línea con las recomendaciones dictadas por la UNESCO en esta temática. El término ciencia abierta hace referencia a un movimiento que pretende hacer la ciencia más accesible, más eficiente, más transparente y beneficiosa para todas y todos. Impulsado por avances sin precedentes en nuestro actual mundo digital, la transición hacia la ciencia abierta permitirá que la información, los datos y los productos científicos sean más accesibles y más fácilmente compartidos con la participación activa de todas las partes interesadas. La UNESCO, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas con un mandato en la esfera de las ciencias, es la organización mundial legítima, capacitada realmente para definir una visión coherente de la ciencia abierta y un conjunto compartido de principios generales y valores comunes. Por ello, en la reunión número 40 de la Conferencia General de la UNESCO, los 192 Estados miembros encomendaron a la organización que elaborara una recomendación sobre ciencia abierta. Aprobadas por el órgano rector su propio modelo de la organización, las recomendaciones tienen por objeto influir en el desarrollo de las leyes y las prácticas de cada nación. Para mí, para la UMH, para nuestra universidad, es un honor ostentar la presidencia del Grupo Tordesillas durante el presente año 2022, año en el que la mayoría de las actividades de cooperación académica y científica y la movilidad han sido afortunadamente plenamente restablecidas entre nuestros respectivos países. Asimismo, me gustaría expresar también mi satisfacción por la renovación del convenio Fundación Carolina Grupo Tordesillas que tendrá lugar a continuación y quiero agradecer desde aquí a su director don Antonio Sanahuja la predisposición de la Fundación a colaborar en todo momento con el grupo y su compromiso con la formación y la cooperación científica en el ámbito iberoamericano. Nos unen estrechos lazos con la Fundación pues acogemos anualmente a varios estudiantes excelentes de máster y de doctorado a través del convenio que mantenemos con la Fundación desde hace años. Nuestra universidad la UMH ingresó en el Grupo Tordesillas en el año 2016 durante el encuentro en Recife y en 2017 nació el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia coordinado por la UMH junto a la Universidad de Porto, Portugal y a la Universidad de Sao Paulo en Brasil fruto del compromiso de la UMH con la importancia de la internalización del posgrado. Desde el primer momento fue un objetivo consolidar y garantizar la sostenibilidad de este Colegio Doctoral Tordesillas por lo que desde su creación y hasta el presente hemos mantenido su financiación anual a través de fondos propios más allá de los aportados inicialmente por el grupo. El Colegio a pesar del impacto que supuso la pandemia ha conseguido importantes logros en sus primeros años de trayectoria. Por ejemplo 12 estancias de movilidad de estudiantes de doctorado y profesores entre Brasil Portugal y España numerosas publicaciones conjuntas de artículos científicos en buenas revistas y varios capítulos del libro así como el inicio de varios trabajos de investigación. En septiembre de 2020 se defendió la primera tesis de doble titulación de doctorado entre la Universidad de Sao Paulo y la UMH y además han celebrado cuatro seminarios científicos internacionales 2018, 2019 y 2021 con una participación muy significativa de profesores e investigadores de los tres países miembros del colegio y también durante 2019 se impartió el primer curso e-learning que inauguró la colaboración internacional en la docencia de excelencia de posgraduación en la CDT. Como presidente del grupo durante este año hemos hecho hemos intentado hacer todo lo posible para que nuestro mandato impulse al grupo Tordesillas en un mundo que ha cambiado sin duda tras 2020 y como ya se ha comentado el año de la pandemia todos nos hemos visto obligados a cambiar modos comportamientos y costumbres habituales las formas de trabajo en la universidad también se han tenido que adaptar para sobrevivir no es un simple paréntesis en nuestras vidas sino que pienso que la mayor parte de los cambios han llegado realmente para quedarse hemos atravesado muchos meses interminables de ausencia de presencialidad y de ausencia de contacto humano factores que son imprescindibles para garantizar el éxito de un evento como el que comenzamos hoy desde nuestro último encuentro presencial el vigésimo encuentro de rectores organizado por la universidad federal fluminense Niteroi en noviembre de 2019 arranca hoy por tanto el vigésimo primer encuentro de rectores que será de nuevo un encuentro presencial en el que esperamos renovar ilusiones y fortalecer vínculos académicos culturales y socioeconómicos entre todos sus miembros y poder impulsar proyectos multilaterales para el progreso de la comunidad ibero-gasileña la pandemia del coronavirus ha sometido a todo el mundo incluida la comunidad académica por supuesto a una crisis sin precedente requiriendo respuestas inéditas ante situaciones donde es difícil encontrar episodios similares que nos puedan servir de guía son tiempos de reflexión este vigésimo primer encuentro sea entre nosotros como un espacio fundamental para seguir avanzando en la alianza de internacionalización de nuestras instituciones y para finalizar doy por inaugurado el vigésimo primer encuentro de rectores del grupo torres de sillas agradeciendo sinceramente su asistencia y su presencia en nuestra universidad y deseando que el contenido y temático de las ponencias sea de su interés y que estos dos intensos días se convierta en un periodo de reflexión y oportunidades para el fortalecimiento de nuestra alianza ibero-basileña esperamos sinceramente que su paso por nuestra universidad y por la bella ciudad de Elche cumpla sus expectativas y les deje una huella endeñable muchas gracias a todos así que declaramos inaugurado el primer encuentro perdón el vigésimo primer encuentro de rectores del grupo torres de sillas y se levanta la sesión gracias y a continuación se va a proceder a la firma de renovación del convenio entre el grupo torres de sillas y la fundación y la fundación carolina pido al director de la fundación carolina don José Antonio Sanabuja que suba al escenario para empezar la firma y la fundación y la fundación para empezar aquí ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 En nombre propio y de la Fundación Carolina quisiera expresar mi agradecimiento, mi alegría y mi reconocimiento. Agradecimiento por la invitación para esta importante actividad que ustedes protagonizan. Alegría porque desde Granada, en 2019, no habíamos tenido, como se ha dicho, la oportunidad de encontrarnos presencialmente. Y reconocimiento a la labor del Grupo Tordesillas, que creo, y es importante subrayarlo, es un extraordinario ejemplo de cooperación iberoamericana en el campo de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Y prueba de ello es esta reunión, el trabajo que ustedes desarrollan. Y en particular me gustaría destacar que se reúna para hablar de algo que para la Fundación Carolina también es muy importante, que es ese objetivo, ese movimiento en favor de la ciencia abierta que plenamente suscribimos desde nuestra institución. Quisiera también expresar la satisfacción por los resultados de la colaboración que hemos mantenido. Se ha traducido en un conjunto de becas que además se han orientado a distintos objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados a la Agenda 2030. Una agenda en la que nos encontramos universidades y fundación en particular, a los ODS 3 sobre salud, 4 sobre educación de calidad, 5 sobre igualdad de género, 9 sobre industria, innovación e infraestructura, 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, 16 paz, justicia e instituciones sólidas y 12 producción y consumo sostenibles. Creo que estas becas ponen de relieve la relevancia de la cooperación iberoamericana ante los retos que enfrentamos, los retos presentes y futuros, como se ha dicho. Tenemos el reto de una recuperación pospandemia que no puede ser el mero retorno a la situación anterior y que comporta un cambio en los modelos de producción y consumo. Hablamos en muchos casos de una triple transición, una transición socioeconómica. Tenemos sociedades golpeadas por la pandemia, menos cohesionadas, más fracturadas, con mayor desigualdad. Una transición socioeconómica, una transición digital y productiva y una transición verde que implica un cambio en los patrones, en la matriz de energía de nuestras sociedades y un objetivo compartido de descarbonización. Y sabemos además que esas tres transiciones tienen que ser transiciones justas, porque lo contrario no serán. Hay que resaltar en este contexto el importantísimo papel, como se ha dicho, que tienen las universidades y la cooperación universitaria, que tiene la educación superior en este empeño, generando conocimiento experto, pero también como instrumentos para promover la equidad y para promover sociedades abiertas y más inclusivas. Unas palabras finales para destacar un hecho que va a presidir nuestra actividad en el año 2023. Es el año de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. No habíamos tenido esa posición desde el año 2010. Y se ha producido, se producirá en 2023, un particular alineamiento de los astros y unas condiciones políticas probablemente repetibles en muchos años, que nos van a permitir relanzar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina con los objetivos que antes he mencionado. Vamos a trabajar desde la Fundación para situar la cooperación universitaria en un lugar destacado de esta agenda, de este relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Quiero finalmente expresar nuestra voluntad de dar continuidad a esta colaboración para el curso próximo, una colaboración que para nosotros es, como digo, ejemplar en el ámbito iberoamericano. Y reiterar nuestro agradecimiento y felicitarles por esta reunión, deseándoles los mayores éxitos, los resultados más positivos de la misma. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a unas 10.45, vamos perfectamente en hora, así que no me voy a extender mucho. Simplemente reiterar el agradecimiento a la Fundación Carlolina, porque es un magnífico ejemplo de colaboración el que mantenemos. Y yo creo que las expectativas se están cubriendo en este tipo de colaboración. Y estoy seguro del compromiso de la Fundación con el Grupo Torosillas y continuamos trabajando por su éxito. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, rectores y rectoras, vicerectores y vicerectoras, colegas de diversas universidades, queridos amigos y amigas. Gracias. Como vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, para mí es un placer darles la bienvenida a nuestra universidad para la celebración de este XXI Encuentro de Rectores del Grupo Torosillas. Encuentro que durante meses hemos anhelado y hemos organizado meticulosamente para ofrecerles lo mejor, por lo que esperamos estar a la altura de sus expectativas. Como bien decía nuestro rector, este evento supone la vuelta al contacto personal, al tan querido contacto personal, desde el XXI Encuentro de Rectores celebrado en la Universidad Federal Fluminense en noviembre de 2019. Han sido tres largos años, dos años académicos, pero tres largos años, si lo medimos correctamente, bastante convulsos para las instituciones de educación superior en los que, a pesar del uso de las nuevas tecnologías y las metodologías híbridas, el cese de la movilidad física durante meses ha afectado profundamente a las imprescindibles relaciones directas en las actividades de posgrado, tanto máster como doctorado, y en el desarrollo de las colaboraciones científicas entre los miembros del Grupo Torosillas. Como decía, todos nos congratulamos de que esta situación esté, en la actualidad, aparentemente resuelta. Cuando nos planteamos la temática más adecuada para este XXI Encuentro de Rectores, y después de revisar los encuentros más recientes, detectamos que casi todos ellos habían versado en diferentes universidades sobre emprendimiento y creación de empresas, impacto social del posgrado y la investigación en tiempos de crisis, atravesamos la crisis hace no mucho tiempo, si recuerdan, medir impacto social y económico de las universidades, universidades inclusivas para la Agenda 2030, universidad y desarrollo global. En todos observamos una clara evolución, un mínimo común denominador, de transferencia hacia la sociedad, de impacto social, inclusión, Agenda 2030 y también sostenibilidad. En conclusión, se observaba una gran tendencia en los últimos años hacia la sostenibilidad en todos sus ámbitos. Pero echamos en falta una transversalización de esta sostenibilidad al ámbito de la gestión y la divulgación de la ciencia. Y eso es lo que hemos intentado hacer con el lema central de este encuentro. También recordemos que no debemos confundir ciencia sostenible con sostenibilidad de la ciencia, que son dos conceptos que parecen lo mismo, pero que son cosas completamente distintas. Por esta razón, en la UMH pensamos que un concepto que sirviese para unir al mismo tiempo al mundo académico ibero-brasileño y al mismo tiempo plantease un acceso al conocimiento científico más inclusivo, democrático y participativo, con el objetivo de ayudar a reducir la brecha existente en el acceso y la generación de conocimiento entre las distintas sociedades. No se nos ocurrió por ello mejor lema y opción que convertir el encuentro en un foro de debate para dar a conocer y abordar el concepto de ciencia abierta desde diferentes perspectivas. Durante estos dos días pretendemos generar un intenso debate en el seno del grupo sobre cuál debería ser el futuro de la ciencia abierta y sostenible, teniendo en cuenta todos los condicionantes y problemas y polémicas existentes. Como ustedes saben, en ciencia abierta se puede hablar de diferentes aspectos. En primer lugar, de recursos, publicaciones por suscripción versus open access, un gran debate y una gran dicotomía todavía sin resolver y que tardará mucho en resolverse, datos de investigación en abierto, inteligencia artificial para la reproducibilidad y transparencia de la ciencia, también muy importante, las infraestructuras como no son importantes, unidades de acceso abierto, repositorios y plataformas. La sociedad obviamente juega un papel fundamental, participación de los agentes sociales en la ciencia y cómo la ciencia se hace más inclusiva y accesible a la sociedad. Y por último, ciencia intercultural e inclusiva, es decir, ese diálogo intersocial e intercultural entre un acceso a la ciencia más inclusivo y también los nuevos marcos normativos que se puedan generar. Todo esto, como decía nuestro rector, queda muy bien recogido en la recomendación de la UNESCO de París de noviembre de 2021. Somos conscientes que en el futuro va a ser muy difícil compatibilizar todos estos conceptos con los rigurosos estándares de calidad de los rankings internacionales y también de los rankings publicados, como ustedes saben, recientemente por las editoriales y bases de datos de autores más citados, autores con mayor índice H y demás. Todo esto va a ser difícil y complicado de compatibilizar. Pero lo que sí es seguro es que el futuro de la ciencia debe cambiar, de algún modo, por el bien de las instituciones de educación superior y también para evitar las grandes brechas que existen en el acceso a la ciencia en los diferentes países y en las diferentes sociedades. Con las diferentes mesas y ponencias de estos dos días esperamos conseguir el objetivo académico-científico propuesto y que, además, si el tiempo se lo permite, puedan disfrutar, que ya lo están haciendo, así me consta, de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Por último, permítame agradecer de corazón a todas las entidades que han colaborado en el patrocinio de este evento y a todas las personas que han participado en su organización en la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias. Y a continuación pasaré a presentarles brevemente una pequeña reseña sobre su larga trayectoria, nuestro poniente de la conferencia inaugural, el profesor Salvador Ordóñez Delgado. Salvador Ordóñez Delgado, asturiano, es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Completense de Madrid, donde se doctoró en el año 74 con premio extraordinario e impartió clase como profesor ayudante numerario titular entre los años 1974 y 1992, año en el que se incorporó a la Universidad de Alicante como catedrático de Petrología y Geoquímica en el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Fue vicedecano también durante siete años y decano en funciones en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense. Ha presidido el ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España y ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Biológicas en Alicante. Ocupó el cargo de rector de la Universidad de Alicante desde el 14 de junio de 2001 hasta que fue nombrado secretario de Estado de Universidades e Investigación el 20 de abril de 2004. El 17 de noviembre de 2006 fue nombrado también rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También es colaborador del diccionario Universal Espasa en temas de experiencia en geología, geofísica y mineralogía. Así que sin más, a continuación tendremos el placer de escuchar al profesor Salvador Rodóñez. Bueno, espero primero controlarme el tiempo, que es una cosa muy importante para que no me echen. Y la otra cosa es... He cogido un título que creo que encaja con lo que son las ideas de un montón de dirigentes universitarios de universidades iberoamericanas. Y, bueno, pues la verdad que una cosa creo que lo importante es la institución universitaria, un largo camino entre las transmisiones orales a que siempre hemos defendido y las comunicaciones estas que ya van a llegar, que todavía no han llegado, cuánticas, que van a permitir que nos comuniquemos a velocidades y en cantidad impresionante. Todo eso supone, digamos, la idea básica. Bueno, miren ustedes, yo en primer lugar... Sí, esto es el título que he escogido. Y entonces la siguiente diapositiva, evidentemente, es su homenaje a vuestro grupo. El grupo Tordesillas, y me parece que es una idea muy buena. Una idea que debemos de mantener porque unos pueblos de una pequeña parte de una península ibérica, en una Europa medieval, o bueno, casi llegando a la edad moderna, coge y se proyecta y establece un tratado que a mí me parece que es tan importante que es el tratado más importante que hemos firmado nunca. Y a mí me parece que se le ha ocurrido el nombre, es una genialidad. La verdad que en la soledad de nuestros claustros a veces hasta pensamos, lo cual me parece estupendo. Bueno, la verdad es que la primera cuestión es la base de todo ello, la Declaración de los Derechos Humanos. En esta se dice que, digamos, se describe muchas cosas, pero lo importante son el acceso a los estudios superiores y participar en el progreso científico y la procesión de los intereses morales y materiales de los autores. Fíjense ustedes, en esta Declaración del año 48 de París está perfectamente claro, en un momento además decisivo de la humanidad, qué es lo que es importante. La verdad es que la ciencia abierta, la ciencia abierta es un concepto relativamente moderno, pero digamos, el lema de este congreso es más allá del Open Access, al servicio de la sociedad, cosa que me parece importantísimo, y democracia del conocimiento, y ahí está claro que lo que ocurre es que intervienen muchos actores, no es un actor solo el que tiene que arreglarlo, sino que en realidad se basa en, bueno, primero en la existencia de conocimiento, en sistemas bibliométricos, en la participación abierta, en el diálogo entre todos los participantes, que son muchos, son los autores, son los editores, y incluso hemos entrado en un modelo, nosotros en España recientemente, en un modelo en el cual evaluamos la investigación, y con esos criterios generamos todo lo que sería el crecimiento de las propias universidades, lo cual plantea no pocos problemas. Hay un artículo de este año, bueno, que a mí me gustó mucho, porque el compartir el conocimiento como derecho humano, creo que es importante, es una base importante, pero sobre todo un planteo, un tema, hace un momento estábamos hablando aquí de la pandemia, y la pandemia puso de manifiesto que la ciencia abierta puede seguir comunicándose en condiciones difíciles, esto es importante, lo demostró, algunos experimentos habíamos hecho, yo personalmente incluso en la Universidad de Espera, yo lo hice, que a ver si no funcionaba, esto de estar en streaming, hablando, dando una conferencia, que al revés estaba siendo presencial en un sitio, todo eso parecía un poco utópico, pero ciertamente la pandemia demostró que esto era posible, y esto me parece a mí muy importante. La verdad es que cuando la autora de este artículo señala, digamos, qué es lo que más se comparte, es la biomedicina, las matemáticas, la medicina clínica, y lo que menos, bueno, la química, la ingeniería química, la tecnología, y las ciencias sociales, las ciencias sociales, es lo que menos se comparte, lo cual significa que da que pensar, porque la verdad es que, cuando tú haces una conferencia, a veces dar una conferencia, de un tema muy práctico, es difícil, pero yo creo que, el estudio, de esta profesora, Marcínez Arzoso, creo que pone el énfasis en esa cuestión que me parece importante. Nosotros desde la ley de 2011, digamos, dice que hay que preparar los datos, tienen que ser abiertos, y con los principios internacionales de sencillos de encontrar, accesibles, interoperables, reutilizables. A mí me parece que es quizá, una de las grandes cuestiones que nos plantea el mundo, es que tenemos que hacerlo así. El problema es que nuestra tradición, de donde venimos, dice que no hay que hacerlo así. Nosotros teníamos unos datos, yo desde muy joven, en la Complutense, iba al campo, tomaba mis datos, mis apuntes, y yo mi libreta de campo, no se la dejaba a nadie, claro, evidentemente. Bueno, tengo que romper esto. Luego comenzamos a publicar, el publicar en una revista de SCI, era, bueno, orgullo, pero resulta que una cosa, ahora dice no, pero esto luego se lo das, lo cuelgas ahí ya, que lo, entonces esto todo supone, a mí me parece que es un problema desde el punto de vista intelectual, importante. Bueno, la verdad es que, en el punto de vista, de la legislación española, al respecto, él dice, hay una frase, que me parece importante, el personal investigador responsable, de la generación de conocimiento, debe recibir incentivos suficientes, para estimular la publicación, de los resultados de investigación, el acceso abierto, y realizar transferencias de conocimiento, esto es una frase muy bonita, pero a mi mente, bueno, que vamos a tardar unos años, en conseguirlo, parece muy interesante, y dónde están, los antecedentes, de la ciencia abierta, yo la verdad, que siempre cuando hablo de esto, está claro, que está, tenemos el repositorio, de la antigüedad, utilizando palabras de hoy, era la famosa, digamos, biblioteca de Alejandría, aquel sitio, donde estaban depositados, todos los libros, que existían, y cada persona que pasaba por ahí, traía un libro, se lo copiaban, y ya está, bueno, la verdad, es que una cosa es curioso, todo lo que hoy, se ha publicado en el mundo, hasta la actualidad, son 71 exabytes, 10, 18 bytes, es lo que hay, no hay más, o sea, que significa, que esto estamos entrando, primero, que sabemos que el conocimiento es limitado, seguro que se puede almacenar, seguro que se puede acceder a ello, porque nos lo permite, bueno, pues aquella biblioteca de Alejandría, fue objeto de furibundos ataques, hasta que la consiguieron destruir, porque la verdad, es que la ciencia toda junta, siempre plantea problemas, entonces, a mí, plantea problemas, porque el conocimiento, es la base de todo, bueno, bueno, la verdad es que, en el mundo, la verdad es que, es curioso, que, la disponibilidad, siempre ha estado, yo recuerdo siempre, voy a deciros una cosa, yo soy de los que estudié, en la época, bueno, todavía, hace ya, pues, hace 50 años, que estudié la carrera, por lo tanto, el conseguir tener material, para verlo y tal, que te dejase que entre una biblioteca, cuando empezaron las fotocopias, que todavía las tengo, parecía, bueno, la verdad que una cosa, pero en los años 80, después de aquel boom, donde podíamos acceder a muchas cosas, a libros viejos y demás, resulta que, curiosamente, esto, empezaron la publicación, la crisis, de las publicaciones, de los precios, de las publicaciones, periódicas, aquello fue grave, y ahí nace, la declaración de Budapest, que junto con la de Berlín, y tal, realmente una cosa, planteaban que, la ciencia, ya están disponibles, y al servicio de la sociedad, que es la idea, bueno, esto resulta, que una cosa, incluso definen vías de acceso, que son siempre importantes, y en la cumbre mundial, del desarrollo social de Copenhague, del 95, se plantea de nuevo, y plantea que las desigualdades sociales, se pueden resolver, teniendo todo el mundo, acceso al conocimiento, y esto es quizá, un aspecto que a mí me parece, crucial, en cuanto al acceso, la verdad es que es curioso, porque en este momento, tenemos ya, empieza a complicarse el acceso, los accesos, hay un acceso, una vía dorada, que en el fondo de todo ello, es una forma de publicar, en la cual, alguien, paga, la publicación, con formas, que luego veremos un momento, muy brevemente, hay una parte, que es la de, que yo voluntariamente, como autor, de depósito, en un repositorio, mi publicación, y todo ello, hace en caso que, bueno, siempre periodos de embargo, mire usted esto, un año, año y medio, para que, entonces significa una cosa, que realmente, han surgido, muchos más problemas, la verdad es que es curioso, porque estamos entrando, en una dinámica, donde resulta, que lo que ocurre, es que, los deseos son buenos, los sentimientos adecuados, pero los resultados, son un poco magros, la recomendación, no es eso, que se ha dicho, aquí, la verdad es que, es una, es una recomendación, clarísima, la verdad, que estaba detrás de ello, eh, Michelle Baselet, que sin duda, fue, era la, desde la UNESCO, y sobre todo, porque era un tema, importante, cómo se podría resolver, el problema de la pandemia, hombre, pues resultando, comunicando, muy inmediatamente, los resultados, de la investigación, para que la gente, pudiera hacerse con ello, por lo tanto, la verdad, que es un momento, importante, y entonces, cuando haya desafíos ambientales, sanitarios y demás, hay que hacer ciencia abierta, y entonces resulta una cosa, y la ciencia abierta, que permite resolver estos problemas, y además, puede hacerlo en todos los sitios, y puede generalizarse, entonces, bueno, la verdad, es una cosa, y tiene que ser inclusiva, y tiene que ser colaborativa, y participativa, y todo eso, la verdad, que yo, en este momento, miraría hacia atrás, a la historia de la universidad, porque, ¿qué son las universidades? hace un milenio, Bolonia, esa Bolonia, aquí, los españoles, los ha traído, siempre, nos trae muchos recuerdos, curiosamente, digo que, nace en Bolonia, una corporación de estudiantes, luego son las catedrales, luego pasamos a Oxford, el Tribune, el Quadribune, no se puede cosas, pero lo que es muy importante, es saber dónde estamos, porque ya, con la reforma, y la contrarreforma, se pusieron un poco, el tema de las universidades en sol, había unos problemas, empezaron a no dejar viajar a la gente, cosa que no es nada bueno, entonces, a mí me parece, que es curioso, que, en este modelo, llegamos a la universidad, pues, de la ilustración, una universidad, bastante, criticada, y no muy claro, dónde iba, y bueno, y casi vinculada, decía aquello de las escuelas, que matan la creatividad, pues, a la siguiente diapositiva, me parece, que, y bueno, ese tipo de cuestiones, que no está mal pensado, es curioso, porque hay un movimiento, y lo digo por aquí, en honor de nuestros compañeros, iberoamericanos, en la universidad, en América Latina, se le dará de las universidades, que dejamos, los españoles, los portugueses, pero, yo os digo una cosa, es curioso, porque hicieron una nueva universidad, intentando copiar un poco, la universidad napoleónica, es más, el propio Bolívar, consciente del valor, creó varias universidades, Cartagena, en Colombia, etcétera, Trujillo, que yo he visitado, bastantes veces, la de Buenos Aires, en el año 1821, bueno, todos ellos son, estos universidades nacionales, empiezan a definir, que la verdad, que antes estaba escrita en el libro, ahora existe, hay que buscarla, pasamos a una universidad ya, que vive de sus propias creaciones científicas, creo que es una cosa importante, y que nació, en Iberoamérica, bueno, la verdad que hemos llegado a una universidad, que ya ni se reconoce, es la universidad corporativa, empresarial, servicios privados, enseñanza superior, universidades donde confluyen gente, con intereses diferentes, y que apoyan las grandes corporaciones, la verdad que todo ello, significa que tenemos una universidad, que tampoco es la universidad original, primigenia, y no, es una universidad que, bueno, que está buscando su sitio, su rentabilidad, su forma de incorporarse a la sociedad, eso significa que estamos en un momento difícil, pero lo que es más importante, las pinceladas estas, que pongo aquí en la universidad hoy, fijaros bien, cuando se empezó a hablar, de que millones de estudiantes, podían asistir a una clase, de un gran profesor, sin ningún problema, es un cambio tremendo, los que luchamos en selectivo, por tener un sitio, para sentarnos en una fila, para poder ver la pizarra, porque no la veíamos, de repente vemos, que un millón, o de personas, se sientan delante de un ordenador, y están escuchando, una lección magistral, o un curso TED, o tantas cosas, esto me parece, que significa, que estamos cambiando un poco la cosa, y por eso quizá, ¿qué ocurre? Esto permite, esta ciencia abierta, cosa que lo anterior, no lo permitía, luego somos un poco hijos, de esta revolución digital, en la que estamos inmersos, y cambió a los modelos productivos, y ha cambiado casi todo, y por supuesto, el declive, de la aula física, es claro, bueno, la verdad es que tenemos entonces, una nueva universidad, con muchas nuevas cuestiones, ya alejadas bastante, del modelo original, pero que, digamos, en cierta manera, sigue siendo el sitio donde estamos, yo por el año 2008, al 2012, esto, en un homenaje, que hicimos a Alan Turing, el creador, de la inteligencia artificial, y de tantos de los parámetros, que hoy se utilizan, de manera normal, esto, empezamos a trabajar, en un tema, de una propuesta universidad, 2.0, con la colaboración, externa, de gente, y, en fin, y entonces, la concepción, que nos llegó, es que, bueno, es la concepción, de un profesor, y los estudiantes, el profesor, que sabe cosas, y se las cuentan, los estudiantes, estos se lo estudian, y entonces, llegan a ser, tan listos, como el profesor, la verdad, es que el tema, es mucho más complicado, este, el modelo, que salía de esto, era, que realmente, lo que tenemos es, un profesor, como un mediador, un intermediario, esto es una frase de Castel, que fuera ministro, nuestro, de educación, de universidades, es un intermediario, que entre un conocimiento, que está en un sitio, un repositorio, y el estudiante, y el estudiante, también genera, a su vez, conocimiento, es una universidad, un poco diferente, de tal manera, que tenemos aquí, un concepto, que es este último, que estamos viendo, donde realmente, el miembro, de la universidad, está participando, en una serie de redes, que se cruzan entre sí, y todo ello, es este mundo, web 2.0, que realmente, estamos en él, nosotros, en aquella ocasión, creamos una biblioteca digital, o sea, un repositorio, que se empezó a ver, que se utilizaba muchísimo, hablábamos de miles de visitas, una universidad, que tendría, que cuando hay un curso, son 30 alumnos, y eran miles de visitas, y gente, que te llamaba, del otro punto del mundo, que te decía, oye, que hoy he entrado, oye, que buena la conferencia, que hemos visto, he descubierto una cosa, que a mí me parece, que para los gestores universitarios, es fundamental, precisamente, haciendo el curso, de Alan Turing, resulta que una cosa, se habían apuntado, 24, desde el punto de vista, digamos, de gestión, un desastre, lo pusimos en la red, y dijeron, bueno, ahora ya, ni 24, seguro que ni siempre, pues tuvimos 200, a través de streaming, a través de acceso, a través de la red, lo cual significa, que cuando se difunde, nosotros voy a contar una pequeña, yo dirijo una cosa, de un aula de Ciencia y Tecnología, en la Universidad de Alicante, y con la pandemia, pues pusimos, todo lo que encontrábamos, hay aquí alguna persona, que estuvo en ella, de los temas de la pandemia, no sé, cómo está, qué pasa, cómo las enfermedades, los tratamientos, etcétera, curiosamente, teníamos 800 entradas, o sea, 800 personas estaban en su casa, que se entraban, y entraban en la red, la gente, cuando le tiene, y a esta cosa le tiene miedo, la verdad es que, hubieren, un poquito menos, probablemente, presenciales, pero muchísimos más, a través de la red, y te siguen de lugares insólitos, puede ser que esté viendo un señor, desde el Nepal, no pasa absolutamente nada, él, a lo mejor sabe, o ella, sabe español, y ya está, pusimos en YouTube, pues bueno, videos, y con un éxito, pues tremendo, una cantidad de reproducciones, impresionantes, y acabó todo, en un MOOC, que bueno, un curso experimental, que dio un buen resultado, bueno, fue el sobre el clave, de los éxitos, de la economía digital, la nuestra, la conferencia de redactores españoles, ha cogido, y ha hecho unas infografías, que a mí me parecen muy importantes, posiblemente ustedes las conozcan, yo las encontré, me parecen importantes, están muy bien definidos los conceptos, ahí tienen precisamente, la investigación abierta, los datos abiertos, el acceso abierto, y la evaluación abierta, y todo ello, bien explicado, cómo se hace, qué es, lo digo porque está muy bien hecho, acceso sin trabas económicas, a las publicaciones científicas, etcétera, bueno, a mí me parece, que está claro, que se ve a continuación, que esto todo, tiene evidentemente, ventajas, el acceso abierto, la idea central, está clara, la verdad, es que, los artículos están disponibles, para quien desee leerlos, la verdad, es que tiene un inconveniente, hay que pagarlo, las taras de publicación, pero el usuario final, que en el fondo, es el importante, no tiene que pagarlo, tiene un mayor número de lectores, la calidad, es más difícil de controlar, y los países, en vías de desarrollo, pues tienen más facilidades, yo la verdad, que a mí me parece, muy importante, que hay que decir, que cuando pon internet, sobre todo, si utilizas, con cierta fluidez, el idioma inglés, pones cualquier tema, y ver que sale, la cantidad de información, que tienes, que puedes mirar, luego alguna no es buena, hay que tener cuidado con esto, hay muchos falsos amigos, pero sí que es importante, que tienes una información, que yo echo de menos, cuando yo era joven, haberla tenido, porque la verdad, que es una maravilla, una maravilla, tener esa información, esa ecuación, que no sabías donde estaba, una ecuación, que no sabes que es, la pones, la tecleas, sale, y entonces realmente, es una cosa, ves, y eso se puede hacer, si la ciencia está abierta, y está toda junta, y preparada para acceder a ella, bueno, por supuesto, y la cosa, los datos, la verdad, ¿quién habría dicho, que dar una tabla de datos a alguien? Pues sí, hay que dar una tabla de datos a alguien, y que resulta, que la gente se los trabaje, es curioso, trabajando datos ajenos, se pueden sacar nuevas ideas, es más, se puede cambiar la idea, puede mostrar exactamente lo contrario, todo depende del problema de eso, bueno, y por supuesto, ni que decir, tiene sin secretos, de reactivos, o secretos de algo, que no se pueda, digamos, ver, la métrica, las métricas abiertas, es un tema también importante, probablemente, acabarán contribuyendo, a resolver el problema, que tenemos ahora, con las métricas cerradas, las métricas cerradas, plantean muchos problemas, muchos problemas, porque, bueno, en fin, ahora hablaré un poco, al final, de lo de, la declaración de San Francisco, que aborda ese problema, bueno, la verdad, es que, los, la, el personal de la Review, y por supuesto, recogido por la CRUE, ha hecho una buena, digamos, presentación, de los otros problemas, relacionados con la ciencia abierta, y sus publicaciones, y ha hecho, no se lo voy a leer a ustedes, pero, ni que decir tiene, que la presentación, la tienen a su disposición, la he dejado, para que, todo el mundo, tenga acceso a ello, porque me parece, que, escribirlo yo, y leerlo yo solo, no me parece muy importante, pues, no sería ciencia abierta, y únicamente, hay que felicitar a la CRUE, porque ha sido capaz, de coger, y, llegar a un acuerdo con, digamos, editoriales, para coger, y acceder, a la lectura, de artículos científicos, de las listas suscritas, y publicar, más artículos en abierto, sin costes adicionales, esto me parece importante, esto es una forma, de hacer, una cuestión, porque en el fondo, lo que tiene, se ha resuelto, el problema, de quien va a pagar, aunque ya, en los proyectos europeos, hay un apartado, dedicado, a poder pagar esto, pero yo, me parece, que es, suficientemente claro, que es mejor, que lo hagan, habéis visto, que muchas de las cosas, que pone la CRUE, dicen, para hacer esto, es como, se adhiere, a, el, horizonte Europa, el horizonte Europa, a mí me parece, que es un asunto, que debemos, también, remarcar, porque supone, bueno, por supuesto, 95.500 millones de euros, para el periodo 2021-2027, el día, que esa cifra, se multiplique, por dos o por tres, estaremos, en el buen camino, pero bueno, algo es algo, y algo no, es mucho, lo que sí es importante, es, ahí están incluidos, los, la Next Generation, eso que ahora, todo el mundo habla de ello, que es el programa, de recuperación económica, de la Unión Europea, respecto del, con la, del COVID, la verdad es que, bueno, la verdad es que, es una financiación, centrada, muy centrada, como ven ustedes ahí, en lo que serían, desafíos mundiales, y competitividad, que es un tema, importantísimo, la verdad es que, cada vez más se nota, se nota, hasta en las guerras, que el que tiene tecnología, avanza más, que el que no la tiene, no valen los cuentos, vale la realidad, ¿no? Por supuesto, está claro que, la innovación, la verdad que, hay un comité de innovación, de la Unión Europea, que, todas estas cosas, las plantean, y, bueno, la verdad es que, todo eso supone, un mundo nuevo, que es donde estamos, y donde, desde donde podemos, coger y colaborar, fuertemente, con Iberoamérica, a mí me parece, que Iberoamérica, se merece eso, y mucho más, yo, mi etapa política, me he dedicado, a ese tema, me parece un tema, muy importante, la verdad es que, Europa, tiene, una pequeña parte, de la producción mundial, tiene bastante, limas de mundial, tiene, las publicaciones científicas, somos, yo creo que, potentes en publicaciones científicas, pero, a mí me parece, que, todo ello, si se comparte, es mejor, la verdad que, no estamos en cifras, el 1.5% del PIB, sigue siendo, voy a decir una cosa, España lleva luchando, por salir del 1, lo sabemos, siempre estamos diciendo, hay que llegar al 1,3, el 1,3 era el objetivo, en mi época, y no vamos, siempre, somos reacios, yo creo que, en la investigación, hay que hablar menos de ella, y hay que creérsela más, quiere decir, el crear conocimiento, es importante, lo que pasa, que hay que poner dinero, en una cosa, que no le ves muy bien, en el final, porque a veces sale mal, es decir, si se le hiciese siempre bien, sería una maravilla, sale mal, pero que siempre, salen, hasta de los fracasos, salen conocimiento, y salen ideas, de nuevas cosas, esto es muy importante, no ver, el fracaso, como un dinero, una inversión fallida, sino como una inversión, dilatada, ahora no ha dado, pero, dará, es importante, bueno, la verdad es que, el tema editorial, es un tema muy importante, y si os dais cuenta, gran parte de las cosas que hemos contado, siempre subyace, un asunto, que son los editores, y ahí veis, una, una, una diapositiva, que está sacada, de una, publicación reciente, en la cual se puede ver, los autores, veis que, China, veis que, la verdad que, bueno, ahí estamos hasta España, hasta su sitio, pero la verdad que no sé, lo que me preocupa, lo que me preocupa es, que luego acaban todos, en una serie de grandes, digamos, editoriales, que son las que van siendo, las que, diga, esto es un problema, porque eso significa, que, no compiten entre ellos, con, juntarse dos, controlan el mercado mundial, entonces, esto es un tema, que hay que hacerlo muy bien, donde, digamos, hay que hacer, legislar mucho, y tomar medidas, un tema que importante, es que las patentes, que siempre viene por ahí, protejamoslo con una patente, las patentes, tienen un pequeño problema, que hay países, que no los hacen, y países, no pequeños, sino grandes países, que el tema de las patentes, la propiedad intelectual, lo consideran, que esto lo vio, si lo he visto, ya está, lo he cogido, todo esto supone muchos problemas, por eso digo, que el camino no va a ser fácil, pero es necesario seguirlo, es curioso, porque cuando se plantea el tema, de dónde están, los libros, depositados, en repositorios, fijaros bien, que realmente, como se puede ver, en la depositiva, Europa, tiene el 51% de los libros, Asia, el 34%, Norteamérica, el 11%, Latinoamérica, el 1%, 05, Oceania, hay que coger y trabajar este sistema, si no hacemos buenos repositorios, ¿cómo vamos a conseguir ciencia abierta? No va a existir, y además, la ventaja tiene que la ciencia abierta, como se deposita, a su vez, está en el gran depositorio, que es la red, pues hoy permite, digamos, conseguir una cosa importante, que sea más verdad, lo de la ciencia abierta, la verdad, que hay cinco ámbitos, en parte de la Unión Europea, que son los más importantes, y que, bueno, la verdad, es que son los que, en cierta manera, focalizan la inversión e investigación, es importante, que tenerlo en cuenta, sobre todo, para los gestores universitarios, porque quizás son las líneas, que un poco van a formar el futuro, bueno, la verdad, es que hay un tema, que la gente, y que nos afecta mucho, a los profesores de la universidad, que son los repositorios universitarios, nosotros podemos hacer repositorios universitarios, institucionales, que creo que se pueden ser importantes, son ventaja para todos, desde, por supuesto, el investigador, que tiene su material puesto allí, que lo accede a él, tantas veces como quiere, es como tenerlo en tu pendrive, da lo mismo, en el fondo, es acceder y llegas a ello, como a la propia universidad, cuya imagen se refuerza, y por supuesto, como no, a la sociedad, que sabe donde hay un sitio, donde está el material, y yo me acuerdo, cuando, hace muchos años, cuando volvían a hacer la conducta, empezaban a ir a una biblioteca, participé yo en su génesis, abierta, entonces era biblioteca abierta, esto, decían, se van a robar los libros, se los iba a llevar la gente, ¿dónde vas Salvador? Esto se queda todo, desaparece todo, nunca desapareció un libro, es más, a algunos de la gente, los escondía, para luego volver por la tarde, a encontrar el libro, pero no pasaba nada, pues esto pasa lo mismo, la verdad es que tener un repositorio, en la universidad, con las publicaciones de la gente, y fíjate tú, cuando das clases, y dices, oye, léanos esto que he publicado, o que ha publicado, o que lo que sea, y esto, es tremendo, tiene un potencial inmenso, hasta los que no quieren estudiar, va y hasta estudia, no se hace realmente, creo que es importante, y cuando digo, cuando vi la primera vez, que vi gente de las empresas, que venía a la universidad, a buscar bibliografía, antes no buscaban, porque la biblioteca, se llamaba el revolcadero, en un lugar donde íbamos a estarnos ahí un rato, y a comernos un bocadillo, pero no, de repente vinieron a buscar datos, esto era cuando estábamos realmente, empezando a contribuir al conocimiento, creo que es una medida, propia, para la propia universidad, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, yo creo que ya vamos a llevarse unos 30 minutos, bueno, 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 la verdad que hay otros repositorios, como sea, la Secretaría de Educación, que realmente hay una cosa, pues son ciertamente, entonces, hay una cosa, la verdad es que no compiten, aquí, en la ciencia, la verdad es que la red, permite aunar, no compites con nadie, yo lo cuelgo en mi blog, otro señor lo cuelga en la universidad, los editores, lo cuelgan, y no pasa nada, y es maravilloso encontrarlo, tú ya ves cuando veis, das alguna publicación buena, se encuentra que aparece en siete sitios, es eso, sencillamente eso, por eso no plantea ningún problema, bueno, la verdad es que es curioso, ya acabando casi, que, no, cuando a mí me hace gracia, porque, yo siempre lo comparo esto, siempre lo he comparado con la imprenta, es gracioso, porque la imprenta, supuso la mayor revolución en el conocimiento, porque de repente, hacer un libro que se tardaba, esto, pues un año entero, un tío escribiendo a mano, y además cometiendo errores, y comiéndose, y comiéndose líneas, porque estaba dormido, de repente, sale la imprenta, y bueno, aquí yo, es una cosa impresionante, dice, se llama imprenta, parece eficaz, pero jamás podrá sustituir la figura de un copista, pues esto, la filosofía, lo utilizamos mucho, y yo, la verdad, hay que reconocer que muchas veces, no hace tantos años, cuando vine aquí, el año primero que vine aquí, pasé a ver a la persona que iba a estar en mi tribunal, que me iba, pues era, siempre había una especie, digamos, de visita, de cortesía, y me contó que estaba, dice, oye, que estoy haciendo una conferencia, he cogido una que tenía, y la he cambiado, y tal, con un, era uno de aquellos, aquellos, recuerden aquellos de disco, que era uno de los ordenadores pequeñitos, de mesa, azules, con una pantalla horrorosa, bueno, pues hay una cosa, la verdad es que ahí, hay que reconocer, que el Steve Jobs, y otros muchos como él, tuvieron una gran idea, hacer algo que era una máquina de escribir, que servía para enviarlo, que servía para grabarlo, para no tener que recuperarlo otra vez, la verdad que era una cosa, si estamos hablando de cosas, los de mi edad, pues, recordamos precisamente, y a veces te dice, pero, la verdad que jamás, esa enseñanza, jamás, se sustituirá a la figura del profesor, lo digo porque somos reacios a los temas, una cosa importante, un pensamiento de Gené Herrera, a mí me parece importante, las universidades son, instituciones del conocimiento, ya no la tenemos en exclusiva, y hay mucha gente, que hace cosas, dice, pero si no hacemos nada, nos van a quitar lo que tenemos, y yo esto lo digo, como compañero vuestro que soy, ya mayor, pero, a mí me parece importante, hay que estar en la primera línea del conocimiento, en la primera, no en la segunda, no esperando a ver qué pasa, reacios, diciendo, esto no crea, esto no, es verdad que muchos de los ensayos, se quedan en ensayos y se acaban, pero si no estás en todos los ensayos, acabas perdiendo el paso, es importante, bueno, la verdad es que, esto, esto que os pongo ahora, es la galaxia, Madluja Galaxia, que se celebró en Barcelona, en el año 2011, donde están, palabras muy, muy acertadas, del profesor Castells, internet, es la plataforma de un cambio social, un movimiento social, que repiensa la política y el general, pero que no podría tener lugar, todo lo que está ocurriendo, no podría tener lugar, sin internet, yo no sé si os dais cuenta, yo tengo nietos, pequeñines, y lo primero que hace es coger el orden, me coge el teléfono, y lo maneja mejor que yo, está claro, que estamos en una nueva época, y esta nueva época, y en esta línea, la siguiente, tenemos, eh, si no se trae de las universidades, estábamos, creamos el, Barcelona Supercomputer Center, que es, un centro que vaya por la quinta generación, de supercomputadores, que permite hacer cálculos, desde cualquier lugar del Estado español, a quien quiera usarlo, es un tema importante, eh, recientemente han empezado ya, con la, con la, o que sería, digamos, la, la computación cuántica, con todas las cosas que hay, limitaciones, y entonces, es una cosa, y la Unión Europea, nos ha, ayudado a esta, cuestión, es importante, estar, y cuando no estás tú, porque no puedes, porque no llegas, porque tal, es apuntarte con alguien que esté, y si viene por tu despacho, un profesor que dice, yo tengo una idea, de cuántico y tal, no te vayas, no te vayas, no te vayas, vamos a ver, nosotros tenemos que vivir, los dirigentes, de los gestores universitarios, de promover, el talento, interno de la casa, y atraer nuevo talento, esto es una idea, que es fundamental, si aparece alguien, que vale, que te parece importante, y tal, y puede venir, por cualquier razón, porque está desesperado de la vida, que se venga, siempre da buen resultado, y, la verdad es que la otra cosa, que es importante, es que, si realmente alguien viene con ideas, que realmente son factibles, que tienen cierta racionalidad, no seamos críticos, a veces los académicos, somos muy críticos, con nosotros mismos, y con los demás, no es que seamos unos almas, para los demás, bueno, por último ya, me parece que estamos acabando, la declaración de San Francisco, a mí me llamó la atención, esta declaración de San Francisco, me la leí con mucho interés, bueno, porque es un grupo que se reunió, gente de biología celular, como sabemos, gente que, en fin, son buenos, es la gestión del conocimiento, curiosamente, es curioso, porque, toca uno de los temas, para mí, me parece más importante, el tema de la evaluación, de la investigación, evaluación de la investigación, que, por lo menos, en lo que yo conozco, subyace en todo lo que hacemos, es lo que define la vida de una persona, entra de becario, si va a quedar, si va a marchar, si no va a poder seguir, todo eso supone que, tantas cosas como hay alrededor de la investigación, entonces, hay que hacerle medidas, métricas, las métricas, las tenemos, hemos ido inventándolas, y, la verdad es que, una cosa, todo ese tipo de métricas, tienen, algunos, las personas que piensan, todos, no somos seres puros, que pensamos, sencillamente, en el beneficio del mundo, sino que, bueno, tenemos nuestros propios criterios, que a veces, no son, a veces, muy racionales, y, bueno, es curioso, que, esta declaración, de, de, de San Francisco, diga, que, cuando se tomen decisiones, sobre financiación, contratación, titularidad, promoción, se le hacen decisiones, basadas en contenido científico, y no en las métricas, de la publicación, a mí me parece, muy duro, como, no sé, por ello, yo, reposarle, alguna cosa de estas, quiere decir, que, es duro, pero, yo, os digo una cosa, un científico, está obligado, a dudar, y, los científicos abiertos, también, o sea, que, no vale decir, oiga, dudemos, dudemos, y pensemos, que hay, no hay que buscar, no hay que ser cómodos, hay que buscar nuevas soluciones, a una, a, con el riesgo, de cometer, agravios comparativos, que, oye, llevamos, ya, en España, casi 20 años, en los cuales, estamos aplicando, los criterios relacionados, con la valoración, de las publicaciones, de determinados sitios, en determinados lugares, una métrica, que, bueno, tiene un interés, pero que, también, tiene una valoración, que, por ejemplo, para los grupos potentes, es buena, para los grupos no potentes, y, si fue buena, para crear grupos potentes, está bien, pero, a lo mejor, ahora, resulta que hay que pensar, en los grupos menos potentes, y, que, realmente, cuando lo quememos, por ejemplo, gente como ocurre en Estados Unidos, estas métricas se aplican menos, lo cual significa, que, tenemos que empezarnos, bueno, y, para acabar, queda, en fin, sencillamente, decir, que, la ciencia abierta, nos hemos incorporado, tardía, recientemente, a internet, ¿cuántas veces hemos reído, los chicos, porque copiaban internet, porque internet estaba equivocado, yo, con un, un editor, de una, por internet, Prisa, me decía, es que viene un dato equivocado, y, el libro no pone errores, toma ya, o sea, eso que, eso no quiere decir nada, falta de convicción, sobre la utilidad, de transmisión del conocimiento, por internet, separación, de los elementos, fíjate, tenemos muchas cosas, tenemos desde, la licenciación, la calidad de publicaciones, tipo de publicación, temas de propiedad intelectual, que son importantes, y que no son fáciles de superar, los resultados de la investigación, se transfieren, bueno, y luego, son un sistema, que de acceso todavía, el dorado, el verde, el diamante, el gris, el negro, que es, 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 es faragoso, porque, la verdad es que esto, la gente que más empieza en esto, son los chicos jóvenes, nuestros, becarios, nuestros doctorandos, que son los que crean conocimiento, yo cuando he hecho la vista para atrás, no sé por qué pienso, que es la época más feliz de mi vida, en la que más creé, porque me levantaba por la mañana, con la idea de resolver algún problema, y es un tema importante, y, digo, insisto, que son, lo van a acoger personas, que no tienen mucha experiencia, y a veces, pues, en fin, hay una idea, que no me resisto a documentar, que es de, Elena Herrero, que, dice que la universidad, necesitaría formar profesionales, en un sistema educativo, que inculque, ilusión, por aprender, y descubrir, vocaciones científicas, y técnicas, actitudes como la creatividad, pensamiento crítico, trabajo en equipo, resiliencia, aprendizaje contigo, se trata de moldear, los mejores perfiles, pero fundamentalmente, las mejores personas, para cimentar una verdadera sociedad, me parece una frase, muy afortunada, y sobre todo, porque le estimen un tema, y lo tenéis, de Miguel Ángel, que decía, que las, él tenía la escultura, siempre metida, lo único que había que hacer, con el cincel, sacarla del bloque, de mármol, y esa es nuestra misión, es vuestra misión, yo la mía, ya lo es, o sea, pero fin, y la verdad es que, para acabar únicamente, pues esta imagen, en la que se puede ver, como, pues por un lado, una gran competitividad, una polarización, que se induce, por lo que es interesante, por lo que no es interesante, por lo que, nos van a dar proyecto, que nos van a dar proyecto, unos beneficios, económicos, pero no siempre, para el que lo hace, sino para, todo un sistema, y luego, están claros, los méritos, y, lo que esto, afecta ese conjunto, en los equipos, ahí tenéis, ahí un equipo, no de versión conjuntado, pues la verdad, que esto, es lo que hay que hacer, muchas veces, sin querer, se generan conflictos, de interés suficiente fuerte, para que los, conflictos, rompan lo que hemos creado, y bueno, nada más, parece que, por lo siguiente, parece, no sé, nada, ya está, pues lo que hay, pues muchas gracias, no he pretendido, ser muy, digamos, destructor, muy heterodoxo, pero he apuntado, que la duda, la duda está la solución, conviene dudar, conviene buscar soluciones, y sobre todo, sobre todo, intentar retener a los mejores, intentar que el talento, se incorpore, es una, la verdad, que un profesor de universidad, yo, si volviese a nacer, no dudo lo que sería, profesor de universidad, porque siempre me ha parecido, la profesión más maravillosa del mundo, porque conocemos a gente, excelente, podemos hacer algo, para retenerla, podemos, no siempre, siempre se escapan, cuando un chico, en una clase, te cae muy bien, ya verás, se ha cambiado, con los de la planta de abajo, en fin, pero, la verdad, que una cosa, es una profesión maravillosa, pero hay que intentar sacar esto, lo mejor que hay en el bloque de mármol, gracias. Aplausos. De las universidades, ¿no? Como generadoras del conocimiento, y que tenemos que, ahí me sumo con él, que tenemos que aprovechar, esa generación de conocimiento, e impedir que otros, no se echen delante, y que hay mucha gente en el negocio, y no es, es nuestro negocio, más que negocio, nuestra primera, nuestra primera misión. Bien, pues, como son las 11.35, vamos a dar 5 minutos más, y a las 12.05, nos volvemos a ver, hacemos pausa café, ahora la tenemos saliendo a la derecha, en cafetería, tenemos pausa café. Muchas gracias.